Ralph Lauren presenta The Big Pony Collection Cada fragancia representa los valores claves e ideales de la juventud actual Deporte, seducción, aventura y estilo 4 fragancias únicas inspirando a esta generación El juego del deporte, azul número 1, fresca y deportiva El juego de la seducción, rojo número 2, especiada y seductora El juego de la aventura, verde número 3, naturalmente refrescante El juego de tener estilo, naranja número 4, una fragancia de estilo y energía Auspiciador del Spring Summer Fashion The Big Pony Collection All my secrets away El juego de la aventura, verde número 3, naturalmente refrescante El juego de la aventura, verde número 4, una fragancia de estilo y energía El juego de la aventura, verde número 4, una fragancia de estilo y energía